Por la carretera, cruzando la frontera, una linda morena me dijo llévame, yo me acomodo atrás. Yo le dije si me guías, te llevo de rodillas donde tú me pidas, nos fuimos a un hotel, a conocernos bien, no supe nunca hablar portugués, pero que bien que me comuniqué, de ella enamorado quedé. Que linda morena, que dulce su manera de calmar las penas, nos fuimos a pasear, era muy tarde ya, nos mojó la lluvia, me sorprendió la fiebre y en plena penumbra. Me empezó a besar, fue fenomenal, mi cuerpo es premecilla su piel, con tanto beso la contagié, en cama cinco meses pasé. Me respiré, Brasil y de ti me enamoré, me respiré, Brasil y a tu lado me enferme, me respiré, Brasil y de esquilos yo baqué. Su pago, la belleza, su piel era la piel, era una maravilla, con su tanga de estrellitas se me ponía encima y no podía respirar. Tuve espectacular, todo me dolía, ella estornudaba pero resistía, sabía cómo hacer, lo que sabía bien, solo en su mirada encontré, lo que nunca me dio una mujer, a sus caderas yo me acostumbré. Me respiré, Brasil y de ti me enamoré, me respiré, Brasil y de esquilos yo baqué, me respiré, Brasil y a tu lado me enferme, su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Como extrañar, como extrañar, el ruido de la calle y despertarme temprano, como abandonar, el sueño del placer que estoy atravesando. Oh, qué bonitos días, dejé el trabajo lejos y viví la vida, se combinó el amor, la fiebre y el dolor, curados mutuamente, con un fuerte abrazo y un deseo pendiente. Nos dimos el adiós, que es penoso adiós, de ella nunca me olvidaré, crucé la selva y me regresé, no supe nunca de dónde fue. Me respiré, Brasil y de ti me enamoré, me respiré, Brasil y a tu lado me enferme, me respiré, Brasil y de esquilos yo baqué, su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Me respiré, Brasil y de ti me enamoré, me respiré, Brasil y a tu lado me enferme, me respiré, Brasil y de esquilos yo baqué, su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Me respiré, Brasil y de ti me enamoré, me respiré, Brasil y a tu lado me enferme, me respiré, Brasil y de esquilos yo baqué, su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Gracias por ver el video